Andele pues, como dice el corrido, afinen bien su guitarra, es lo que está haciendo el viejón Don Trini por ahí. ¿Conde? El corrido del 24, andele pues, claro que sí, una composición del viejón del compa Derey por ahí, donde ande saludos, claro que sí. Vamos a complacer el corrido del 24, compa, con su servidor, el Tigrillo Palma. Vámonos Don Trini. Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman, te cante. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. Que ya vengan los barreres, a cantar de mis corridos, traigan perito y cerveza, también botella de vino. Tengo plebada mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar, y en el momento preciso, me la he sabido jugar. Los números andan fuertes, por todos es muy sabido, las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos.